Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo vamos a mostrarte una completa guía de viaje a Colmar, Francia, con 7 imperdibles recomendaciones para disfrutar al máximo de este encantador destino. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todas las actividades en la descripción. Número 1. Comience su día cuando lo recojan en su hotel o apartamento en Colmar antes de comenzar su recorrido por Alsacia en una cómoda minivan con aire acondicionado. Saliendo del centro histórico de Colmar, pasarás por la ruta del vino a lo largo de hermosos viñedos y pequeños pueblos, desde allí podrás explorar la arquitectura típica alsaciana que es mágica, colorida y única. Harás una parada en las cuatro maravillas. De Alsacia como se les llama. El primero es Eguisheim, uno de los pueblos más bellos de Francia. Luego continúe por la ruta del vino alsaciano y sumérjase en el mundo de los viñedos y los productos que dan reputación a la región de Riveauvillé y Riquewir. Para probar la reputación vinícola de la región, visitará una típica cueva vinícola y podrá degustar una gran variedad de vinos como Geburtstraminer, Riesling, Pinot Noir y muchos más. Su recorrido terminará en Kaisersberg, donde su alta fortaleza domina la ciudad y sirve como recordatorio tanto de su importancia estratégica como de su pasado guerrero. Después de visitar estas cuatro maravillas, nuestro conductor le llevará sano y salvo de regreso a Colmar. Número 2. Tan fácil y divertido que el Següey es realmente la mejor manera de visitar Colmar. Después de recoger su Següey y sus cascos en la única bodega de Colmar, participará en una breve sesión de formación en la que se familiarizará con el equipo que utilizará durante las siguientes dos horas. Después de esta sesión de formación, seguirá a su guía. A través de los diversos barrios, incluido el centro antiguo de la ciudad, la parte alemana y el cuartier de Maraichers. También experimentará algo de la naturaleza de la región, mientras sigue los tres ríos de la ciudad a través de un bosque. Al finalizar su recorrido, también tendrá la opción de reservar una cata de vinos en la bodega Martin Hund ubicada en el centro de Colmar. Número 3. Saldrás de Estrasburgo por la mañana y harás tu primera parada en este tour de un día en Colmar. Descubre el encanto del casco antiguo y visita la casa Pfister, el Coifhus, la colegiata de San Martín y los pintorescos barrios de la pequeña Venecia. Explora el encantador pueblo de Eguishain, rodeado de viñedos. Admira sus calles estrechas y las casas con entramado de madera con sus flores de colores. Continúa hacia la ciudad fortificada de Riquewair. Rodeado de murallas, el pueblo ha sobrevivido a las guerras y se ha mantenido intacto. Observa sus pequeñas calles, murallas fortificadas y casas del siglo XVI, admirando la armonía arquitectónica. Tendrás tiempo libre para explorar la ciudad y almorzar. Después del almuerzo, seguirás la pintoresca ruta del vino de Alsacia. Situado entre el Valle del Rhin y la cordillera de los Bosgos, este camino de 60 años de antigüedad serpentea por laderas montañosas a lo largo de más de 170 kilómetros. Cuando llegue al castillo de Autko en Ixburg, su guía le llevará a visitar la imponente fortaleza que domina el valle. Construido durante el siglo XII, el castillo ocupaba una posición estratégica que controlaba las rutas del vino y el trigo al norte y la ruta de la sal al este. Número 4. El recorrido comienza con la salida de la estación de autobuses de Estrasburgo y se dirige a la primera parada del día, el histórico castillo de Autko en Ixburg. A su llegada, admire la arquitectura del edificio, aprenda sobre las personas que alguna vez vivieron aquí y maravíllese con las impresionantes vistas del castillo a la selva negra. Después del castillo, el autobús descapotable sigue la famosa ruta del vino de Alsacia. Haciendo una parada en una a lo largo del camino se encuentra uno de los pueblos medievales mejor conservados de la región, Rikebuir. Pase algo de tiempo libre paseando por las pintorescas calles del pueblo, compre un recuerdo en una tienda local o busque un acogedor restaurante para almorzar. A continuación, el recorrido continúa hasta Kaisersberg, para maravillarse con su hermoso puente fortificado ubicado en los pintorescos alrededores del pueblo. Su excursión de un día termina con una visita a Colmar, una ciudad rural única y entrañable, para dar un paseo en el tren turístico. Tenga en cuenta que el tren turístico no circula en noviembre. En su lugar, habrá tiempo libre en la ciudad. El guía solo habla francés, pero las audioguías tendrán todas las opciones de idiomas. Número 5. Explore los principales lugares de interés de Colmar en Alsacia, desde viviendas renacentistas hasta santuarios góticos, en un recorrido a pie por el casco antiguo. Descubra por qué la ciudad ocupa un lugar importante en la región como la capital de los vinos de Alsacia. Descubra los encantadores tesoros arquitectónicos y culturales de esta ciudad del Alto Rin con un guía local. Admire las tradicionales y coloridas casas con entramado de madera. Pasee por las estrechas calles adoquinadas del centro histórico medieval, llenas de joyas escondidas. Después de visitar las visitas obligadas de la ciudad, haga una parada en una bodega para disfrutar de una cata de vinos alsacianos. Honre los excelentes vinos de la región famosa por sus vinos blancos como Geburztraminer, Riesling y Pinot Gris. Aprenda sobre las variedades de uva y la cultura del vino de Alsacia durante esta sesión de degustación. Número 6. Disfrute de la hermosa ciudad de Colmar con un guía local. Colmar, no es solo la Petite Venice. Hay muchos lugares secretos que debes visitar antes de partir. Comenzaremos nuestro recorrido en la ciudad medieval donde descubrirás Colmar con un montón de anécdotas proporcionadas por tu guía local para sumergirte en la vida de la gente local. En la Edad Media. Este recorrido insólito le ayudará a comprender el pasado de la región de Alsacia y su historia entre Francia y Alemania. Camine por las pequeñas calles de la Petite Venice, evite las concurridas calles de este pintoresco distrito para disfrutarlo en un de manera diferente. Descubra las numerosas estatuas de Auguste Bartoldi para aprender más sobre los héroes de Colmar y el propio Bartoldi, el escultor de la Estatua de la Libertad. Explore las maravillas de la era imperial alemana en el distrito sur de Colmar. Te sorprenderá la monumental Cour d'Appel, el enorme Château d'Ou o la estación central de trenes. Número 7. Pruebe a crear un delicioso y hermoso chocolate con un taller de elaboración de chocolate. Pasa 45 minutos con un chocolatero y aprende a decorar tu propia barra de chocolate. Elige la forma y el diseño de tu chocolate. Cubra su chocolate con aderezos como franjas de naranja, malvaviscos, cubitos de avellana y mini tabletas. Llévate a casa tus 250 a 300 gramos de chocolate. Eso es si puedes resistirte a comerlo en el acto. Visita Le Musée Gourmandu Chocolat Choco Story y disfruta de dos pisos de exhibiciones que narran la historia del chocolate y sus orígenes en América del Sur en la actualidad. Ve a una demostración virtual realizada por tres chocolateros y disfrute de una degustación de chocolate. Los niños se deleitarán con las atractivas exhibiciones de chocolate. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.